Puntos esenciales para hacer tu discurso de embajadora el mejor discurso de una embajadora. Toma nota, ahí te va. Número uno, antes que nada, tu discurso en algún momento, al principio, al final, en medio, donde tú quieras, tiene que llevar tu nombre completo. Nombre completo, hasta el punto final, manita. Todo lo vas a poner ahí. Y lo tienes que decir con una solemnidad, ¿me escuchaste? Con unas ganas, que tiene que ser, de acá chingón. De preferencia, te pido que le pongas tu nombre, el nombre de embajadora. O sea, que tu nombre sea, tienes puntos extra, pues, si tienes el nombre ideal de una embajadora. ¿Cuál es el nombre ideal? Bueno, lleva una fórmula especial. Tiene que incluir un nombre en inglés, un nombre en español. Puntos extras y redondea todo esto, si aparte tienes un nombre indígena o con raíces mesoamericanas. Mamita, estás del otro lado. Y, por supuesto, todos tus apellidos. Por ejemplo, Brigidaida del Sagrado Corazón, Yaditsi, de Bañas de Mendoza. ¿A poco no? Prepárate un nombre. Punto número dos. Tienes que mencionar tu municipio. En pocas palabras, describir cómo es ese lugar que vives. Ya sea que vivas en el municipio más de la verga del mundo, Jonuta. Pero tú lo tienes que hacer sonar como que, a la verga, no mames, vamos para allá. Que quien te escuche, esté donde esté, diga, no mames, búscame un vuelo para Tacotalpa en este momento. Y quiera llegar. ¿Cómo lo haces? Describiendo tu municipio. ¿Cómo le haces para describir tu municipio? Invitar a la gente que vaya si tu municipio está de la verga, lo dices poéticamente. Y con eso, estás del otro lado. Habla de la naturaleza, de cómo la gente de... Estás del otro lado. Y por último, número tres. Al recitar tu discurso, tienes que usar un tonito específico. No puedes hablar así normal como toda la gente. Dice, amigos, soy la embajadora. No. Hay un cantadito que si no lo usas, los jueces dicen menos diez puntos a cantar a la verga ya. Así está buenísima. Así está guapísima. Así seas la machoca de la choca. Así seas Fernández, Balboa, Bosch, de casa de embajadoras. Quedas fuera si no tienes el tonito. El tonito, embajadora, es el tonito que dice... ¿Te imaginas si la embajadora se usará en ese tono en la vida real? Solo se usa para los discursos. Porque además este tonito arranca los aplausos de la gente cuando termina. Si lo usaran diario, la gente estaría produciendo todo el tiempo. Buenas noches, me va a dar dos de tripa, cinco de pastor y le pones cebollita asada. ¡Para llevar! La gente, bravo, el saquero a huevo. No, esto lo guardas para el momento indicado. Usando esos tres elementos que te dije, nombre completo, completo, el tonito y la descripción poética del lugar donde vives o que representas, porque sabemos que muchas no viven ahí, ¿verdad? ¿Quién va a vivir entre los sí que hermano? Usando estos elementos, creas un discurso perfecto. Y ahí te va el ejemplo. Soy Brigida Adriana Yalitzi Alcocer del Sagrado Corazón, Barrio de Mendoza. Vengo del lugar donde la hoja se blanda ante el visitante y la tierra se baña de la escarlata que emana. Donde el amor por la propiedad impropia crea orificios en la humanidad vecina. Al amigo los abrazo y en la noche lo balazo. ¡Gardenai!